¿Qué es la sesión ordinaria de la fecha? ¿Qué tendríamos que ver el día de hoy para poder llegar con una propuesta al Congreso de la República? En consecuencia, señorita Secretaria General, le pido que se sirva a tomar lista. Señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley damos por instalada la sesión que tiene naturaleza de universal por la forma como ha sido notificada. Reitero mi agradecimiento a los señores miembros del Consejo por su presencia esta noche. Y pasamos a la siguiente estación. Esta es una sesión ordinaria. En consecuencia, tenemos que pasar a la sección informes. Si hay despacho, no sé si hay despacho, creería que no, por la manera como se ha notificado. Pero seguimos con la siguiente estación. No hay ningún documento presentado en la estación de despacho. Toca la estación de informes y pedidos. Muy bien. Dicho sea de paso, el acta va a quedar pendiente, el acta anterior para su posterior aprobación, por la forma también de la notificación. Y entonces pasamos a la sección informes para después pasar a los pedidos. ¿Hay algún informe, algún señor miembro del Consejo? No habiendo informe. Sí, por favor, señora Carmen Chauca. Buenas noches, señor alcalde. Sí, el día 22 de diciembre, a las 4 de la tarde, se va a celebrar en el Parque Reducto la Navidad del Adulto Mayor. Lo hace la Gerencia de Bienestar Social y estamos invitados todos nosotros y todos los vecinos. Gracias. ¿A qué hora va a ser este evento? A las 4 de la tarde. Muy bien, esto para que quede claro, si está invitando a los vecinos, para que los vecinos que nos están viendo sepan que a las 4 de la tarde están invitados al Parque Reducto. Bien, yo quiero aprovechar también esta estación para recordar que mañana tenemos lo que habíamos establecido como parte de una práctica de esta gestión, cuál es la rendición de cuentas que vamos a realizar en el Centro Comunal de Santa Cruz. Yo les pido puntualidad y asistencia a todos los miembros del Consejo. Es una rendición de cuentas bastante amplia. Calculo que va a tomar algún tiempo, tengan cierta disponibilidad para el día de mañana por la mañana. Comenzaremos a las 9 en punto e iremos hasta la finalización de la rendición en sí misma. Bien, dicho esto, pasamos a la orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la prosecución de los trámites iniciados ante el Congreso de la República del Perú respecto al proyecto de ley que condona los intereses y moras derivados del endeudamiento contraído por los afectados del atentado terrorista de la calle Tarata que fuera presentado como iniciativa legislativa por el Consejo de la Municipalidad de Miraflores. Al debate, ofrezco el uso de la palabra si fuese pertinente. Regidor Olavide. Gracias, señor alcalde. Simplemente quería agradecer que se haya puesto en el artículo tercero la palabra condonación de la deuda principal. De repente puede ser un pedido más allá de lo que debamos, pero yo creo que es importante el que pide al cielo y pide pocos es un loco y creo que vale la pena que no solo se considere el tema de la prescripción o la condonación de los intereses y las moras, sino también de la deuda principal, ya que es un tema que afectó por el tema de terrorismo a todos los vecinos de Tarata y sería lo más razonable que se pudiera condonar absolutamente todo. Desde la deuda principal como los intereses y moras. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Yo quería aprovechar también este momento para mencionar, si pudiésemos hacer la precisión, el proyecto de ley que estamos pidiendo nosotros que prosiga con sus trámites tiene un número y no se ha citado el número, sería bueno hacer la precisión porque de esa manera va a ser más fácilmente identificable. Entonces, si me permiten, quisiera sugerir que en el artículo primero, cuando se hable de aprobar la prosecución de los trámites iniciados ante el Congreso de la República respecto al proyecto de ley, habría que ponerle el número a ese proyecto de ley que está en uno de los documentos que hemos tenido a la mano en algún momento. ¿De acuerdo? Para que sea mucho más claramente identificable. ¿Estamos? ¿Tiene el número ahí, no, señorita Secretaria General? Sí, señor alcalde, es el proyecto de ley número 3330-2008-GL. Correcto, habría que hacer esa precisión para que sea más fácilmente identificable en el Congreso y eso nos permita, a su vez, una tarea más sencilla para el desarcibamiento que es lo que estamos buscando. En segunda intervención, señora regidora. Gracias, señor alcalde. Un poco en esa línea, ¿valdría la pena o no poner las cifras tales como estaban puestas estos? No, ya, ok. Muy bien, si no hay alguna otra intervención, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresarlo levantando la mano en señal de que están absolutamente de acuerdo con lo que se está planteando. Muy bien, muchas gracias. Ha sido esto aprobado por unanimidad. Y entonces, como no hay otros temas, voy a pedir simple y llanamente que no tengamos que aprobar el acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresar levantando la mano que están conforme con ello. De acuerdo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.